Hola, soy el ataje que ustedes le dan, la gente tenía una recta de la diferentes forma, partía en el origen, se definía hasta X,X, después se movía hacia 2X,0, y bueno, esto va a ser de quien definíamos, que tiene una curva común de aquí. Les hayan creado un punto A,B, y lo que ustedes tenían que hacer era definir el valor de X, tal que este punto, A,B, estuviera encima de esta curva. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es el menor X en el complejo? ¿Alguien que lo haya hecho tiene alguna idea? Voy a explicar más o menos esto. ¿Listo? Lo primero que hay que notar es que si B era mayor que A, este punto iba a estar sobre la recta que pasa por el origen, o sea, la curva X igual Y. A era mayor, perdón, si A era menor que B, entonces el punto iba a estar a este lado de esta recta. Y, por lo tanto, no... era imposible que estéssemos a entrar por este punto. Entonces, primero sube por esta curva y un sumo de A sube de esta. Entonces, lo primero que tenían que notar era que si B era mayor que A, no había X que cumpliera esto. Y si no, entonces siempre podían tirar una recta, perpendicular a esta, y bajar a por ejemplo, este era el mayor X. Este X0 era el mayor X que cumplía lo que veían. ¿Ya? Pero nosotros nos pedían el menor. Entonces, ¿cómo determinamos cuál es el menor X por acá? Bueno, una forma que, como ocurrió hace un rato, fue, en vez de escalar esta curva, la podemos usar fija, y lo que hacemos es mover este punto. Sería equivalente a dividir todo por X. Sería equivalente a tener una culpa con X igual, ¿no? Lo que ocurrió en X. Uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, tres. ¡Mirad! Y además tienen un punto acúmode a partir del X. ¿No? No, 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 no. Cambiando X, lo que ocurría, este segundo, nos sigue moviendo sobre esta regla. Entonces, ¿cuál es el punto que nos interesa? ¿Cuál es el X que nos interesa? El X tal que este punto queda, queremos el menor X, ¿cierto? Por lo tanto, este es el punto que queda más a la derecha. Mientras más tico sea X, más grande este punto. Entonces, lo que queríamos era el punto que estaba, más lejos del origen, que intersecta esa curva. ¿Y cómo podemos determinar eso? Bueno, para empezar, ¿dónde puede intersectar? ¿Puede intersectar en un segmento con ventas positivas? ¿O bien en un segmento con ventas negativas? Pero una operación clave que uno puede hacer es que, si intersecta esta curva en uno de los segmentos de ventas positivas, también van a intersectar en el segmento de ventas negativas bien y media de la mayor parte. Por lo tanto, ustedes pueden reducir el problema a ver cuál es el último segmento con ventas menos uno y intersectar esta curva a esta recta rosa. Entonces, ¿cómo pueden caracterizar estos segmentos? Bueno, estos segmentos son de la forma donde acá es un entero. Entonces, lo que podían hacer aquí era que sea binario sobre este caso. Porque, ¿qué es lo que va a ocurrir? Para algunos valores de acá, cuando... Ah, aquí es un x de acá, no es el mismo x de allá arriba. Pero cuando... Tiene que ver, ¿para qué valores de acá? Al elegir un... Esta recta de acá, la podemos escribir también como una ecuación. Sabemos que... Sabemos que aquí, a tiene que ser mayor que bn. Entonces... La pendiente tiene que ser menor. Ya, entonces... Tenemos que encontrar, de repente, la intersección de esta curva con... esta. Donde vamos variando el k. Sí, también se puede hacer analíticamente. ¿Cómo lo hiciste tú? Una forma de verlo, una pequeña. Olvidémonos de esto, de sacar el punto... Acumado. Este es el punto. Habíamos visto que la... la menor ecuación que vamos a hacer con el punto, era... Un valor tal de... x, que hace que esta curva pase por este punto. Entonces... Este punto es x. Ya creamos x, pero... Tenemos entonces... que hay un valor de x que... pasa por este punto. Bueno... Como... Como... Como esta ecuación es... y sobre 2. Como esta ecuación va a ser... x... más y... igual a 2x tilde. Y este punto está en la recta. Entonces... A más b... tiene que ser igual a 2x tilde. Entonces... Este sería... El... El... O sea... Bueno... Por lo tanto... x tilde sería... Entonces... Entonces... sabemos el valor de x tilde... más grande... que cumple lo que nos piden. ¿Sí? Y el resto de las curvas que... podríamos tener... van a ser de esta forma. Bueno... Esto está por acá. La... La siguiente curva que pasa por este punto... va a ser... en el segundo... en la segunda bajada. Esta curva. Sería... como... Ok. A ver... La siguiente curva. Sería... 2x tilde. Sería... 4x tilde. Después... La siguiente curva. Sería... la siguiente. ¿Cómo... cómo... podemos representar esta... esta curva? Esto va a ser... Esta curva siempre va a ser... como... Lo mismo de acá. Pero en vez de tener un 2. Eh... Vas a hacer... 2x k. Donde k es el número de valle... Eh... O sea... de cerro. Que las vamos a dibujar antes de llegar a esta ruta. Y lo que queremos... en realidad es... el... el valor más grande de k... Al hacer esa curva... que esta curva alcance a la caja por este punto. ¿Pero encontramos ese valor? ¿Qué tiene que cumplir la curva para que... Para que alcance a... este punto? La única conclusión que tiene que cumplir es... que la altura máxima... a la que llegue esta curva... sea... al menos la coordenada ahí... este punto. Y eso es, ¿cuál es la altura a la que llega a esta curva? X. La supera la forma es X. Entonces tienen que ver cuál es el valor más grande de acá, tal que esto sea mayor que P. La coordenada I. ¿Hay alguna pregunta sobre la línea? Lo primero era ver que el punto siempre estaba en un segmento decreciente de la curva. La polilínea que era la solución siempre pasaba por el punto en su segmento decreciente. En vista de esto, lo que tenemos que ver es qué tipo de valores de X pasan por este punto. Entonces son todos los puntos de esta forma. A o B partido 2K, donde K es el número de puntas que dibujamos antes de tocar este punto. Y sobre esto tenemos que encontrar el valor de X más chico. Por lo tanto, tenemos que minimizar esto. Y para minimizarlo tenemos que encontrar el K más grande posible. Y aquí todos los K cumplen hasta que la curva empiece a llegar más abajo, que es C. Entonces ¿cómo encontramos este K? Bueno. Una opción es Binaria. Otra opción es ver cuál es el valor de esto, que es K que . Es ver que todos los valores que son mayores que me. Y después encontrar el K que me dirá que es un flello. Sería ¿cuál es el valor más grande de K que sigue cumpliendo esto? Ahí obtienen el valor de K. Entonces al final con esto usen cuál es el valor de K, que tienes que someter aquí para tener el X correcto. ¿Alguna otra pregunta? Se lo dejo con Nicolás, vamos a pasar al siguiente problema. Voy a revisar el problema de los diccionarios, el sub-dictionary. Llegando, repito un momento de que se trata el problema, lo que te definían era un diccionario, ¿cierto?, que era una lista de palabras con sus definiciones, y te decían que todas las palabras usaban, en su definición usaban palabras que estaban en el diccionario, ¿cierto? Entonces, lo que tú querías encontrar era como un sub-conjunto de las palabras, que sea minimal, de forma que yo le pueda ir agregando de a una las palabras a este diccionario, ¿ya? De tal forma que cada vez que yo agrego una palabra al diccionario, entonces, todas las palabras que están en su definición ya están en el diccionario. Bueno, estoy explicando bien a grande rasgo. ¿Alguno tiene dudas? Igual era un poco en realidad lo enunciado. ¿Alguno tiene dudas de qué es lo que había que hacer realmente en el problema? Pregúntan sin vergüenza. Yo. ¿Pero había un conjunto de palabras iniciales? Sí, inicialmente un diccionario, que era una lista de palabras, por ejemplo. ¿Pero ya estén definidas? Porque tú dijiste que solo podías tener palabras en el diccionario que tenían, los que la definían ya dentro del diccionario. O sea, tú partís con un diccionario, ¿sí? Por ejemplo, podría ser la A, está definida con la B, C, B, puede ser su definición. Después tenía ahí la B, A, qué sé yo. Y la C ocupa a la A, C, C, C. ¿Sí? Ya está un diccionario que cumple que la definición de cada palabra son palabras que están en el diccionario. Entonces, lo que tú querías era tomar un subconjunto de estas palabras, de forma que tú le pudieras ir agregando una a una las palabras al diccionario. ¿Seguro que te entienden el problema? Ya, entonces, lo que te pedían era encontrar un subconjunto de estas palabras. Bueno, voy a repetir lo que dijeron. De forma que pudieras ir agregando una a una las palabras en este diccionario, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, tú no podías encontrar ningún subconjunto propio de las palabras que cumplía esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si dejáis fuera al C, por ejemplo, entonces te queda A, B, D y E. ¿Sí? Te queda mal definido porque el A y B dependen de la definición de C. Entonces, tú no podías dejar fuera C. Partís con un conjunto de palabras que están definidas todas entre ellas. Y tú vayas a tomar la definición de una palabra. Si tomas una palabra y quería agregarla al diccionario. La definición de esta palabra tiene que ser puras palabras que están en este diccionario. Tiene que existir una forma en que tú las podías ir agregando. Sí. El subconjunto es minimal. El subconjunto es minimal. El subconjunto es como el subconjunto, tal que todo el resto de las palabras en verdad llegan a esa definición. Ya. ¿Alguno de los presentes hizo el problema? Ya. Ya. Tú iría ahí. B hacia A. B hacia A. C hacia A. Ya. A hacia C. A hacia B. Ya. C hacia B. Y B tiene un ciclo con E, ¿no? A. C a B. C. También. C a B también. C hacia B. Y B tiene un ciclo con E, ¿no? D a C C. Ya, lo voy a hacer al revés, ¿eh? Igual el problema es E a Yelen. E a Yelen. Ya. Voy a hacer un grafo que para que la palabra guarda cuáles son las palabras que usan su suficiencia. Después voy a... El capítulo que está tratando de hacerlo era al revés, pero después podemos ver que en verdad E a Yelen se plantea el problema de las dos formas. Entonces A va a B, va a C. De B yo voy a A. Voy a C. De C voy a D. Y en D... ¿Sí? Ya. Si se fijan, yo puedo modelar el problema como un grafo con la lista dirigida. ¿Me entiendes? ¿De qué me sirve hacer eso? ¿Sí? ¿Sí? Si se fijan, en este grafo de dependencia de las definiciones puede tener ciclos, ¿cierto? O a palabras que sus definiciones dependen unas de ellas. Puede ser un ciclo bien grande, por ejemplo en este caso, tengo varios ciclos. Yo creo que lo que apuntaba Javier es lo que realmente me importa es encontrar las componentes fuertemente conectas. ¿Se acuerdan que vimos eso el lunes? En una componente fuertemente conecta, ¿qué es lo que se cumple? Es que yo no puedo dejar ninguna palabra de esa componente fuertemente conecta fuera del subdiccionario que quiero encontrar. Porque si a mí me falta una, entonces me va a dar una palabra que no voy a poder definir. Entonces todas las componentes fuertemente conectas, que tienen más de un nodo, entonces tienen que estar en el subdiccionario que quiero encontrar. Entonces, por ejemplo, en este diccionario, yo tendría que meter A, B y C al menos, y D y E al menos. Tiene que estar, porque una componente fuertemente conecta de más de un nodo, tiene que estar obligatoriamente. Porque si no, yo no puedo agregar las palabras, tengo que agregar todas esas palabras a la vez, para que estén bien definidas. Todas estas palabras tienen que estar en el diccionario. Pero, además, para que estas palabras estén bien definidas, también necesito que esté D. Y también necesito, como necesito que esté D, también necesito que esté E. Entonces, yo al menos tengo que agregar todas las componentes fuertemente conectas de más de un nodo. Pero, y además necesito las componentes fuertemente conectas, o sea, los nodos que necesito para definir eso. En este caso, necesito D y E. Entonces, el problema se reducía al final a... Sí, en este grafo. Y desde todas las componentes fuertemente conectas que tenían más de un nodo. En este grafo fueron componentes fuertemente conectas que tienen más de un nodo. Así que D es una componente fuertemente conecta, ¿sí? Entre el... Al menos un nodo, el nodo va a ser una componente fuertemente conecta. Entonces, me quedo con las componentes fuertemente conectas que tienen más de un nodo. Y necesito al menos esa, pero además necesito todos los nodos que son alcanzables desde esa componente fuertemente conecta. ¿Sí? Porque eso lo necesito para definir la palabra en la componente fuertemente conecta. Entonces, bueno, el problema al final se reducía a correr cosarajo o algoritmo de componente fuertemente conecta poquito. Ni os pasará. Sobre este... Sobre este grafo. Y después de crear una componente fuertemente conecta, ver todos los nodos que se alcanzaban desde ahí. Esas eran las palabras que había que meter al diccionario. Si se fijan y saben lo que hizo, podéis usar este mismo grafo, pero con las aristas hacia el otro lado. ¿Sí? Al final las componentes fuertemente conectas de un grafo son las mismas que del grafo transpuesto. Así que el problema se podía plantear de las dos formas. Ya. Pero al final tenéis que verlo todo, pero es más raro. ¿Sí? Pero al final equivalente plantearlo de las dos formas.